...en el Ministerio Público Fiscal con la declaración de imputado de Diego Peña. Este joven que fue detenido durante el fin de semana, está acusado del supuesto delito de estafa. Recordemos que una mujer lo había denunciado entre jueves o viernes de haberle entregado cerca de 900 mil pesos para que le vendiera dólares y después no pudo reunirse, no pudo ubicarlo nuevamente este joven Peña que está detenido, que hoy fue trasladado a la sede de la Fiscalía a cargo del doctor Sebastián Robles pero se abstuvo de declarar, no quiso declarar. Esto fue hoy en horas del mediodía, quien sí lo hizo fue una joven, Nair Musa, 18 años tiene, que se encontraba en aquellas circunstancias del procedimiento durante el sábado después del mediodía en Independencia casi 3 de febrero, a donde los dos fueron trasladados por la policía. Sí declaró, decíamos, Nair Musa, lo hizo hasta cerca de las 3 de la tarde, que está imputada como partícipe necesario. También cuenta con un asesoramiento legal particular. Esta joven que habría contado detalles de qué es lo que hicieron durante todos esos días, desde el jueves hasta el sábado, el día de la detención de ambos. Todo esto se produjo, insistimos, durante el mediodía de hoy en el Ministerio Público Fiscal. La imputación de Peña, supuesto delito de estafa, la imputación de la joven Musa, es partícipe necesario. Gracias. Gracias.